Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos GUAYMAS, son, con más de 400.000 toneladas, 50.000 arriba del promedio histórico, la Cámara Nacional de la Industria Pesquera, CANIPS, espera cerrar esta temporada de sardina con buenos resultados. Audio, León Tissot-Plant, titular de dicha Cámara informó que la temporada de sardina terminará en el mes de julio, pero aún no se ha definido el día. Estamos esperando la opinión del Instituto Nacional de Pesca de cuando debemos dejar de pescar, creemos que va a ser una temporada buena, indicó. Recordó que la temporada pasada la CANIPS registró 360.942 toneladas, por lo que este 2018 las expectativas serán ampliamente superadas. En la región de Guaymas y Llavaros hay 46 embarcaciones trabajando en la sardina, lo que representa economía para las familias de los hombres del mar. EXPMMEJJUN, 2018 Calificar la nota, 0 Rating, Yo Expreso, Repórtanos por WhatsApp 662-1262721X Resultados de la encuesta Resultados de la encuesta Resultados de la encuesta ¡Gracias!